Muy buenas tardes, América Latina y el Caribe. Nos encontramos en una nueva transmisión, en este caso a través de las redes de Claxo, pero no solamente, también a través de las redes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es un placer estar nuevamente conectados y ustedes por el título ya pueden estimar lo que va a ser el encuentro de la jornada de hoy, que realmente tiene muchas cosas interesantes y sobre todo da la posibilidad de escuchar un debate de lujo. Porque en minutos no más, Claxo y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires están organizando y están presentando ciclo de diálogos los días de la pandemia. Contra la normalidad, nuevos horizontes políticos en América Latina. Bueno, nada más y nada menos que Enrique Dussel, de, bueno, que es un placer, digo, ya lo hemos escuchado en muchas instancias aquí en Claxo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y el sociólogo y docente argentino Horacio González, exdirector de la Biblioteca Nacional aquí en Argentina. Y realmente también un lujazo tenerlo aquí en esta transmisión muy especial que van a poder ver por el Facebook de Claxo y por el canal de YouTube de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. En estos momentos ya se está preparando todo, digo, ya del otro lado vamos viendo cómo se va llenando este encuentro con lo que van a ser los panelistas. Pero no solamente, también con la coordinación de Américo Cristófalo, que va a estar ahí coordinando, llevando adelante las preguntas y, bueno, tratando de mover y dialogar y de pensar un poco esta Latinoamérica que nos toca. Ya estamos contactados con Nicolás Arata, ya lo conocen, director de formación y también responsable de las comunicaciones en Claxo. Y entiendo que está del otro lado. A ver, Nicolás, si me estás escuchando. ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a la tarde y qué lujazo el de hoy, ¿eh? Hola, Gustavo. Sí, la verdad que, como decís vos, un lujazo. Y, bueno, nada mejor que empezar a pensar en estos días de pandemia en donde precisamente hemos estado viviendo el día a día, atrapados en la inmediatez del tiempo presente, junto con Enrique y junto con Horacio, dos enormes intelectuales, dos intelectuales de estatura americana, volver a pensar los horizontes, ¿no? Volver a pensar en el más allá de este momento inmediato que estamos viviendo, un horizonte que creo, pero ellos lo van a decir infinitamente mejor que yo, que no puede llamarse post-pandemia o que no puede llamarse nueva normalidad, que tiene que tener o que tiene que pensarse bajo otros nombres, bajo otras figuras, bajo otras metáforas. Así que, bueno, muy expectantes de lo que pueda surgir de este diálogo, que, bueno, es el resultado también de un trabajo conjunto con la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ahora seguramente conversarás con Jorge Guliota y también déjame agradecer, antes de que se me vaya el tiempo, a José Gandarilla, que anda por aquí también y que desde el Instituto de Formación Política de Morena nos ha dado también una mano muy importante para poder hoy contar con Enrique. Ahí, Nicolás, ya van llegando algunos de los mensajes de lo que va a ser este encuentro. Digo, Magro Suárez Corona dice, saludos de Falcon, Venezuela, y saludan desde ahí. Y es un placer saber que empiezan a estar ya por cientos conectados y viendo y disfrutando de este encuentro. A ver, ya vamos a hablar con los otros 2 invitados que tenemos, pero, Nicolás, ¿cuáles son un poco tus expectativas de la realización de esto? Vos decías, pensar este momento, salir de la lógica de pensar que esto es una nueva normalidad. Digo, ¿cuántas cosas a veces en la incorporación de pocas palabras pero que incorporan muchos sentidos sociales, ¿no? A lo que estamos viviendo. ¿Cuáles son tus expectativas? Mirá, una expectativa siempre cuando uno escucha a pensadores de la talla de Enrique o de Horacio es de poder habilitar otras formas de mirar, otras formas de pensar, otras formas de entender estos fenómenos. Creo que lo que tienen estos grandes intelectuales, que también forman parte de una generación de intelectuales que han pensado desde el ensayo, desde otras tradiciones del pensamiento y de otras formas de interrogar los problemas sociales. Es decir, bueno, buscar como nuevas claves, nuevas perspectivas. Seguramente esta conversación, y así lo pensamos, como un diálogo, como una conversación, vaya a dejarnos muchas pistas para pensar este futuro, ¿no? Que también nos preocupa y nos convoca. Y por otro lado, bueno, porque es también traer a Claxo, y vos, Gustavo, sabés muy bien de todo este trabajo que venimos haciendo, traer, digamos, también la reflexión desde las humanidades, ¿no? Es decir, desde un pensamiento que recupere esa dimensión, ¿no? Desde el humano, desde una perspectiva crítica, por supuesto, pero que nos ayuda a recuperar aspectos del problema que quizás estamos pasando por alto, estamos descuidando. Bueno, precisamente, organizar esta actividad con la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires tiene también como propósito reponer el lugar de las humanidades y de los saberes que las humanidades desarrollan, bueno, un elemento para pensar este momento histórico. Nicolás Arata, que está hablando con nosotros, pero quiero, mientras que te quedás, Nicolás, sé que tenés que ir corriendo para el Zoom y el encuentro, pero no antes recibir a los otros dos invitados. Esto es una previa, digo, en 15 minutos arranca, digo, ya en pocos minutos está comenzando este encuentro magistral entre dos grandes que nos van a ayudar a reflexionar. Pero ahora también tenemos a otras figuras muy interesantes y muy grandes para poder ayudarnos a reflexionar. Jorge Bugliota, secretario general de la Facultad de Filosofía y Letras, bienvenido, muy buenas tardes. Aquí entiendo que en Buenos Aires también estás tú. Sí, estamos en Buenos Aires. Y, bueno, muchas gracias por la invitación. Sobre todo quiero agradecer a Nicolás por invitarnos a sumar las voces de las humanidades que estuvimos hablando hace unos días. Hablamos siempre, hablamos seguido, pues somos amigos, trabajamos juntos. Y, bueno, me parece que lo que hizo la pandemia es evidenciar de alguna manera ciertas desigualdades que son propias del capitalismo, digamos, el acceso a la desigualdad en el acceso al sistema de salud, en el acceso a la conectividad, en el acceso de los niños que van a la escuela, a los dispositivos idóneos para la educación a distancia. Bueno, también el empobrecimiento de ciertos sectores productivos y el enriquecimiento y crecimiento geométrico de esas empresas multinacionales. Hoy el Silicon Valley es como una especie de Manchester del siglo XIX. Me parece que, bueno, podemos llegar, si no entendemos estas cuestiones, a retroceder como en varios casilleros, como en el juego de la boca, en términos de derechos ya adquiridos. Y me parece que los sectores más, donde peor o donde más impacto puede hacer este retroceso es en los trabajadores, en los sectores populares. Y me parece que debemos, desde las ciencias sociales y también de las humanidades, sumar nuestra voz para reflexionar, cuestionar y hacer nuestros aportes, nuestro granito arena para que esto, por lo menos, se muestre como denuncia y tratar de evitarlo. Jorge, agradeciéndote, vamos a darle la bienvenida mientras te quedás ahí. Y qué envidia esa biblioteca que ve ahí atrás, impresionante eso de esa imagen que tenés en envidia de cualquier lector o lectora, lo que hay ahí atrás. Le vamos a dar la bienvenida a José Pepe Gandarilla, doctor en filosofía política por la UAM. Y, bueno, agradecerle porque esté aquí y está conectado desde México, entiendo. ¿Es así, Pepe? Sí, muy buenas tardes a quienes nos sigan por este medio. Muy buenas tardes también y un abrazo muy fuerte a los colegas que me han precedido en el habla. Estoy transmitiendo desde la Ciudad de México y con mucha expectativa por este diálogo. A ver, José, en relación a esto, digo, evidentemente, seguro la gente, ya 187 personas que están conectadas del otro lado, no tienen ninguna duda de la dimensión en el pensamiento tanto de González como de Dussel. Pero, ¿cómo representarías tú a Dussel? Y después le vamos a preguntar a Jorge que represente un poco a González. Bueno, ahí me queda una gran responsabilidad porque podría, en principio, decir que es una personalidad que no requiere ya ninguna presentación. Un filósofo con una proyección no solo latinoamericana, sino como un latinoamericano, una proyección a nivel universal. Un filósofo que ha recorrido el mundo entero. Lo hizo desde su temprana formación, cuando abandonó su país natal, Argentina, para aventurarse cerca de 10 años en la adquisición de sus dos doctorados, en la Complutense y en la Sorbona. Uno en historia, el otro en filosofía. Y después, a la vuelta, inscrito de lleno en el despliegue, digamos, filosófico del pensamiento latinoamericano, en el marco de aquellos debates iniciales. Primero, sobre la construcción de un pensamiento y de una filosofía de la liberación, con un grupo importante de autores, tanto de Córdoba como de Mendoza, su ciudad de nacimiento. El nació en un poblado cercano a la ciudad de Mendoza, La Paz, al cual volvió, es cierto. Ahora está, digamos, como todos nosotros, en el confinamiento, por decirlo de algún modo, y ha impedido su trajinar por el mundo entero en este año. Pero no hace mucho, el año pasado, estuvo ahí, en ese poblado de La Paz, para inaugurar una biblioteca popular que lleva su nombre, lo cual es un hecho muy significativo, además del doctorado honoris causa que le dio Mendoza recientemente, porque eso nos muestra el apego con la región como lugar de enunciación, como espacio de lucha, como su filosofía como tal. El concepto nuclear de su filosofía, la exterioridad del otro, encuentra en esa conjunción, en la dimensión geográfica e histórica de América Latina, y en la dimensión ontológica de un pensar desde abajo, de un pensar del pobre, de aquel que es victimado por el sistema, del sufriente humano, pues una filosofía que ha redondeado en cada una de las capas, en la estética actualmente que está trabajando su estética de la liberación, en la política, la económica, una lectura original de Marx, es decir, estamos de lleno ante un pensador de una talla universal, que podríamos comentarlo, qué buena conjunción que se hace ahora, porque muchas veces se suele pensar que la filosofía en tanto la producción categorial de un cierto sistema de pensamiento está contrariado con un modo de pensar y de producir conocimiento como el del ensayo, en el cual el otro invitado, ya le tocará presentarlo a mi colega, pues es pródigo en esa forma de crear conocimiento. Entonces yo creo que esa conjunción va a ser muy interesante a la luz también del tema en el que vivimos, pero una última cuestión que termino, la ofensiva creciente mediática que se da ante la actuación de dos gobiernos de una cierta tonalidad progresista, en este caso Argentina y México, que encuentran digamos esta situación como una forma también de cuestionar su desempeño. Y yo creo que ahí también las ideas que nos puedan plantear nuestros invitados serán fundamentales. Se agradece José esta gran presentación que hiciste, pero bueno, tenemos que seguir con Jorge y escuchar qué nos dice de González. En este juego de presentaciones, como decíamos, de personajes que ya se presentan por sí solos, pero sin duda recorrer un poco por su trayectoria nos permite entender la profundidad del debate al cual vamos a estar, a presentar dentro de unos minutos. Así que escuchamos, Jorge. Sí, así cuando hablábamos con Nicolás Aratas en un par de semanas sobre este ciclo de diálogos en los días de pandemia, pensamos con cuál iba a ser, digamos, la inauguración y no dudamos en pensar que en elegir a Dussel, a Enrique y a Horacio González. Horacio González, mi generación se siente discípulo de Horacio González. Discípulo no solamente por su trayecto, por su recorrido académico, sino también por su compromiso con su lugar y con su tiempo. Me parece que es una figura emblemática ya desde fines de los 60, en los 70 y bueno, y hoy es una persona respetada en el mundo de la academia, en el mundo de la militancia. Horacio González no solamente se lo ve en los ámbitos universitarios y también se lo ve en las movilizaciones y en las manifestaciones en la calle, digamos, poniendo su cuerpo, poniendo su presencia, poniendo su voz y me parece que eso es muy loable. Podríamos hablar mucho de González, pero creo que, como dijo el compañero que me presidió en el uso de la palabra, ese tándem, esa dupla de Enrique y de Horacio para abordar este tema, me parece que es imperdible, me parece que hoy va a ser una tarde muy fructífera en ese sentido. Pensaba en la importancia de un debate así, donde a veces cuando se habla de ciencia se restringe la mirada a las llamadas ciencias duras, donde se dificulta mucho pensar en la multidimensionalidad que tiene cualquier momento de la vida en general de las personas dentro de las sociedades, pero este en particular, si no se piensa esa multidimensionalidad, qué difícil que es poder avanzar en pensar en soluciones, sobre todo porque da la sensación, y eso les quería pedir una última reflexión antes ya de adentrarnos en lo que va a ser el debate de estos dos grandes, pensar un poco, la pandemia sin duda ha como reflejado situaciones de crisis que ya eran preexistentes a la pandemia, que posiblemente se han ahondado, se han profundizado, se han complicado, y en ese panorama vemos sectores de derecha, sectores conservadores muy fuertes, casi como bastiones en diferentes partes de la región, y en el caso de estos dos gobiernos con signos políticos diferentes a lo que sucede en el resto de la región, con un planteo diferente. Digo, ¿cuáles son un poco entonces los desafíos de la región en este momento de pandemia, como lo analizan ustedes, José y Jorge? Bueno, yo como lo miro es en un sentido en el cual nadie de nosotros pensábamos a fines del año 2019 que íbamos a encontrar un año como este, pero incluso ya arrancada la situación de la pandemia, ya cuando la estaba viviendo no solo la zona oriental del mundo, sino se había trasladado hacia Europa, creo que no pensábamos esta dimensión que la ha presentado como una pandemia que se ha alargado enormemente, y que entonces no permite ni siquiera pensar en esta situación de una pregunta sobre la pospandemia, porque estamos todavía situados en una circunstancia en la que la ciencia no nos puede brindar todavía una respuesta, como quizás algunos lo esperaban, y más bien la filosofía y las humanidades, las ciencias sociales, las cuestiones que tienen que ver con la ciencia política, los estados, se presentan con una gran interrogante, porque hemos vivido en la región que ahora es la plaza central del núcleo del huracán de este pandémico, justamente en una situación en la cual nuestra región vivió los destrozos neoliberales como ninguna otra. Tanto Brasil como el caso de México, Chile no se diga, el Ecuador que está viviendo una regresión brutal, Bolivia, han presentado una situación en la cual los servicios de salud, la circunstancia de la posibilidad de brindar atención sanitaria en estas condiciones, pues nos muestra como tal una clara referencia a que es solamente el Estado, la dimensión de una política estatal de salud, la que puede dar respuesta a fenómenos de esta naturaleza, y son justamente los aspectos que liquidó ya, lo que liquidó el neoliberalismo en nuestra región. Esa es la forma en la que creo yo, se presenta como con gran urgencia el pensarlo desde estos niveles, desde estos aspectos, que tienen que ver con la exigencia también permanente a la eficacia, de dos gobiernos que se plantean como diferentes al neoliberalismo. Pensaba en ese sentido, y ahí te dejo hablar, quiero escucharte Jorge, en relación a cómo poner en discusión también los discursos dominantes, porque ahí José nos hablaba de neoliberalismo, qué importancia que tiene en este sentido jugar ciertas cuestiones relacionadas con lo discursivo, y ahí la importancia también de que los sectores académicos pongan en juego el debate de las discusiones. Por ello entonces, de vuelta, ¿cuáles son esos desafíos? Pensando también esto que nos decía recién José. Sí, a mí me parece que la pandemia creó, por lo menos a nivel regional, no puedo hablar a nivel en el mundo, pero bueno, a nivel regional creó una suerte de crisis de página en blanco. Digamos, es como que sacó el naip de abajo en el castillo de naipes, y bueno, muchos posicionamientos y muchas reflexiones se cayeron y quedaron ahí como muy mezcladas. Cuando nosotros hace seis meses hablábamos de estado de excepción, siempre hablábamos de ese estado de excepción que vigilaba, controlaba, castigaba a la sociedad, y hoy el estado de excepción en nuestros países, en Argentina y en México, es para cuidar a la gente y, digamos, es la derecha la que sale o se manifiesta y sale a levantar supuestas banderas libertarias. Y esto sucede, inclusive, hasta en lo cotidiano, digamos. De alguna manera, muchos compañeros, muchas compañeras que tenían una suerte de posicionamiento contra ciertas cuestiones que se estaban dando a nivel regional, nuevas formas de explotación, estas empresas de plataforma que nosotros boicoteábamos, hoy golpean la puerta y tocan el timbre y, bueno, y viene Uber, Globo, Amazon, digamos, de alguna manera ha descompaginado ciertas resistencias y también ciertas reflexiones. Me parece que, en ese sentido, hoy el pensamiento de Dussel y el pensamiento de González puede ayudar a ordenar, digamos, eso que se ha derribado. En ese sentido, me parece que la conjunción de las ciencias sociales y las humanidades pueden sumar para seguir reflexionando, para seguir participando, por aportar nuestros saberes, nuestro compromiso y también nuestra militancia. Les tengo que agradecer, Jorge Uriota, muchísimas gracias y José Pepe Gandarilla por este contacto, por haber estado también con ustedes, en serio de lujo poder tener estas reflexiones, ayudarme a pensar algunos ratitos y, sobre todo, a toda la gente que está del otro lado, que ya está esperando este encuentro entre Dussel y González. Gracias por estar aquí en esta previa. Muchas gracias a vos y muchas gracias ayer, compañero. Ahí escuchamos. Les doy las gracias y les comento que tenga un poquito de paciencia a los que están conectados porque recién justo estaba hablando con el maestro y está en la plena conexión. Estamos en realidad virtual, en tiempo real, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Entonces, ahí esperaremos un ratito, ya vemos. Un ratito en lo que establece bien la conexión. Le podemos decir, nosotros, José y Jorge, que vamos viendo ya el Zoom, seguramente están conectados a los dos lugares y van viendo como ya hay alguna gente, ya está González que está hablando y nos comentas entonces que Dussel va a estar entrando seguramente en unos pocos minutos. Gracias a los dos. Un abrazo fuerte. Ahí estaban entonces Jorge Uriota y Pepe Gandarilla que nos ayudaron a pensar, a reflexionar, a ir preparando en esta previa de lo que va a ser este encuentro. Ciclo de diálogos, los días de la pandemia, contra la normalidad, ahí con esas comillas, y hablando de estas lógicas de normalidad, que supuestamente a la nueva normalidad o a la que supuestamente hay que volver. Quién sabe lo que a veces se plantea. Nuevos horizontes políticos para América Latina. Pero me interesa ya mismo menterme en los mensajes. Vamos ahí, algunos de los mensajes. Ahí tenemos saludos desde Paraguay. Tulio nos dice, gracias Tulio, qué bueno que estés conectado del otro lado. También saludos desde La Matanza, Buenos Aires, dice Ale. Bienvenido o bienvenida, Ale, aquí por estar conectado o conectada. Saludos desde Ayacucho, Perú, qué bien. Desde diferentes partes de Latinoamérica. Se conecta en este caso Rafael. Tenemos que decir que también de Los Ángeles, desde los Estados Unidos, Freya Rojo, se conecta. También Jorge Ramos nos dice, saludos desde Honduras. Y podemos seguir mapeando casi toda América Latina y el Caribe. Edgar Arias, saludos desde Medellín, Colombia. Nos dice también y nos saludan. Pero tenemos más, saludos desde Tegucigalpa, Honduras. Dice, cuidémonos, nos dice Aurora. Gracias, gracias por el consejo y gracias sobre todo por estar. Más gente de Perú, saludos de Chiclayo, nos dice Vicente. Desde Brasil, tenemos ahí otro de los mensajes. Desde la UFC en Brasil. Qué momentos complejos que se vive ahí en Brasil. Vamos a Guatemala, donde nos Olga, Marina Rivas, Arriaga nos saluda también desde ahí. Saludos desde Villa Mercedes, San Luis, Argentina. Qué lindo, presencia también nacional en la República Argentina para ver a estos dos grandes. Enrique Dussel, Horacio González. Horacio González, Enrique Dussel. Coordina Américo Cristófalo. Y ya en estos momentos yo veo que está Dussel conectado. Yo no sé si podemos ponchar aunque sea un segundo. Así como ponemos acá. Vamos a probar un segundito a ver si mostramos. Ahí está Dussel, miren. Ahí está Dussel. Ahí está González. Ahí se están preparando. Están como precalentando, comentando algunas cosas, hablando. Bueno, en unos segunditos más, ahí Guido va a estar haciendo. Está Guido Fontán. Del otro lado está Eric Lomer, Noelia Crossy, Ángel Dávila. Un gran equipo. Junto también a toda la gente de Claxoc. Toda la gente de la Facultad de Filosofía de la UBA. Que también están trabajando muy intensamente para que esto salga en vivo. El equipo me va a avisar cuando ya esté medianamente preparado todo para poder salir. Mientras vamos haciendo, me encanta lo de poder leer porque aparte cada vez que leemos hay más y más. Ahí me van mostrando la pantalla. Yo por el momento no voy escuchando lo que van diciendo. Entiendo que iremos escuchando después con el paso de los minutos para poder escuchar lo que van a ir diciendo estos grandes. Saludos desde Argentina. Nos dice ahí también Norma Edith Juárez. Saludos desde Compostela. ¿Será Santiago de Compostela, de España? Dice Fernando Linares Novoa. Fernando Escribinos ahí. Saludos desde México. Ahí está arrancando. Vamos a ver si podemos escuchar. ¿Ya conectamos? ¿Les parece que conectamos? A ver, conectemos. A ver si lo podemos escuchar. Los dejamos con los dos grandes y esta presentación. para esta reunión y a los compañeros de la Secretaría General que tomaron esta iniciativa y que trabajaron para que hoy estuviéramos aquí todos. Si les parece comenzaría con un muy breve comentario orientado a hacer una pregunta. Es una pregunta creo yo que refiere la incertidumbre de futuro inmediato que nos atraviesa. Vengo pensando que desde que se desató la crisis sanitaria leímos o leemos un conjunto de opiniones que anticiparon, anticipan la posibilidad de revisar el sistema productivo global, la hegemonía del capitalismo financiero, la hegemonía del capitalismo financiero, la intervención de las tecnologías y las hegemonías y el dominio político y cultural de la época. Se pensó alrededor de esto que la crisis habría una posibilidad inmediata de revisar todas esas condiciones, de transformar sustantivamente esas condiciones. Pero con el correr de los meses, ese entusiasmo inicial, entiendo que fue disolviéndose, pareciera estar en curso una nueva escalada de las grandes corporaciones, muy especialmente las vinculadas a las comunizaciones, a las tecnologías que se hacen llamar con ese gracioso topónimo californiano Silicon Valley, y correlativamente una ofensiva de las derechas mundiales y una relativa paralización de la movilización popular. En ese contexto, me gustaría que pensáramos, o que ustedes pensaran, cómo recuperar en este escenario de sombrías tensiones, aquello que nosotros pensamos como las grandes tradiciones, los grandes legados de la movilización, de la emancipación popular. Esa es la primera pregunta que quisiera hacerles. ¿Cuánto tiempo tenemos para responder? Yo pensaba que quizás, sí, es muy genérica, pero pensaba que quizás esta pregunta que se vincula con otra, que sigue, que está más vinculada a la situación política latinoamericana, se podrían responder juntas. No, no, mejor responder esta primero. Bueno, perfecto entonces, adelante. Pero, ¿quién empieza, Horacio, o yo? No, me parece, Enrique, que empiezas tú, o empiezas tú. Sí, bueno, muy bien. Sí, yo creo que ya la cuestión está situada muy bien. Y algunos piensan pesimistamente que efectivamente las empresas transnacionales de la comunicación, por una parte, pero más que ellas todavía, todas las grandes empresas multinacionales de lo que yo estoy llamando ante este virus, el sistema alimenticio, porque ellas son las que tienen realmente propiedad de grandes extensiones de cultivos y de cultivos como la soya y otros que han sido transformados en su genética para alimentar a la humanidad, pero con un alimento que es basura y que justamente es parte del problema, porque es una alimentación no justo como se debiera, pero sobre todo en la parte animal de este sistema alimentario que toma todo el reino animal y lo aglomera para una explotación en masa, de pollos, cuercos, vacunos, donde se están gestando estos virus que son producto negativo de la propia tecnología, la modernidad, el capital financiero y toda una filosofía neoliberal que conocemos en filosofía política, el Estado mínimo, el Estado, pues en realidad lo que tendría que tener es una policía para que el mercado funcionara muy bien con una competencia cuasi perfecta, como la dice Von Hayek, que además de ser una economista de la Escuela de Londres, origen de Viena, es un filósofo y habla de la libertad y de la ética. Entonces todo esto está junto a toda una ideología y también filosófica que justifica este capital financiero que está realmente produciendo una hecatombe ecológica y poblacional y de todo tipo. Entonces yo lo que veo es que este virus, he usado la palabra hackear con J de la Real Academia que está en el diccionario, que no es con H, sino es el juego del ajedrez que de paso viene de la India y que hackea al rey. La naturaleza, efecto devastador de la tecnología, no como la tecnología como capital, simplemente tecnológica, sino lo que está en el fondo no es la tecnología antiecológica, lo que está en el fondo es el criterio de selección de la tecnología que mejor responda al criterio racional del aumento de la tasa de ganancia del capital. Porque entonces usa cualquier tecnología, no importa si mata, con tal que aumente la tasa de ganancia en el capital. Quiere decir que desde el comienzo de esta crisis, ya hace unos meses, yo he dicho aquí te enjaque dos principios fundamentales. El principio de la modernidad en una racionalidad abstracta, científica y tecnológica, y un principio de la vida. Y lo que pasa es que los filósofos, pues mal han trabajado el tema del principio ético y también político de la vida. Puede decir, un acto es racional y es bueno si afirma la vida. Si niega la vida, por más que ganancia que tenga el capital, el acto es perverso, injusto, y racionalmente es lo contrario, es la irracionalidad del racionalizado, como dice Franz Kinkelabert. Entonces aquí hay un problema de fondo, porque toda la filosofía moderna se derrumba ante el hecho de que la naturaleza se vuelve contra el género humano, que como efecto negativo ha producido ahora una enfermedad que por primera vez en la historia de la humanidad es realmente un hecho global en una hora instantáneo en que sabemos lo que está pasando en toda la pequeña tierra y entonces es un hecho mayor. Claro, las transnacionales se están rearmando, la derecha también, porque ha sido atacado en su esencia. El mercado solo, antiliberal, no puede solucionar los problemas humanos. Lo tiene que hacer una institución creada por el ser humano, pero con principios éticos que debe ser un estado de bienestar, un estado que piense en el bien común y no en la ganancia del capital. Entonces estamos en un problema muy interesante, que aunque están respondiendo por la violencia de los medios, se sienten realmente, están sin argumentos ante lo que está pasando y lo que habría que hacer estos movimientos sociales, que es verdad que están aquietados porque tienen que estar temorosos ante el contagio del virus. Sin embargo, están como agazapados, explotan de pronto como el Líbano y ya no es tan fácil en el futuro dominar estos pueblos. Pero ahora tenemos una función, los ideólogos como militantes, diría Gramsci, para empezar a pensar la crítica a la modernidad con su individualismo metafísico que olvida la comunidad y que al mismo tiempo olvidó la naturaleza y la dignidad de la vida. Yo insisto en el hecho que yo tuve un debate largo de cuatro o seis años con Carlos Toapel, el gran filósofo de Frankfurt, y él sostenía y siguen sosteniendo la escuela de Frankfurt y Habermas una ética del consenso racional, lo cual me parece muy bueno. Pero yo le dije un momento, esa no es la única principio ético. Hay un principio ético fundamental, que es la afirmación de la vida y no formal como el argumento. Al fin, ¿vivimos para argumentar o argumentamos para vivir? Y nos está demostrando este virus que argumentamos para aumentar la tasa de ganancia y no para realmente mejorar cualitativamente la vida. Y ahí entonces empiezan todas las preguntas que ustedes después me plantean sobre una cantidad de cuestiones que podemos discutir. Yo no estoy tan pesimista ante esta crisis de civilización que estamos viviendo y no van a salir muy bien parados aquellos que están produciendo, miren en México, país con una obesidad de los niños terrible, con una diabetes oscronosa, primer país casi en el mundo, por obesidad y diabetes. ¿Y de dónde viene? Viene de la Coca-Cola, viene de la comida chatarra, de las transnacionales y los pobres niños sufren en su corporalidad. De tal manera que cuando viene el virus están indefensos porque ya están debilitados y están con muy mala salud y con un sistema de la salud muy debilitado porque como en Estados Unidos se deja la salud en manos del capital privado. Entonces el capitalismo se une a todo esto y estamos en una situación, como decía mi maestro en la Sorbona, Paul Ricoeur, él decía el símbolo da que pensar. Yo pienso, el virus da que pensar. Bueno, por supuesto, me parece que a partir de lo que dice Enrique se puede seguir elaborando un conjunto de reflexiones en torno al papel que cumplen las finanzas como un modelo de circulación de información, de personas, de entes, de formas de vida. Y en ese sentido, el paso casi gigantesco que han dado en estos meses, es posible relacionarlas al modo de circulación que tienen las finanzas. Finanzas y comunicación, teoría de las finanzas y teorías comunicacionales, tienen en común un tipo de difusión, circulación, expansión, lógica de dominio, que se homologan en la simultánea ambición de crear sujetos que en sí mismos aparecen como parte de esa circulación. No son aquellos que fructificarían en su autoconciencia por la circulación de información. Son ellos mismos los que producen una información que es devuelta hacia ellos como si fueran formas opresivas o de control. Por eso el salto que dan las tecnologías y el debilitamiento que aparece en la relación entre la sociedad y la naturaleza, entre la historia y la naturaleza, pues esta está cada vez más comprimida por el modo en que se extraen sus riquezas, el modo en que se las elabora, el modo en que diría que se redefinen los países. Las viejas naciones del siglo XIX son definidas por las riquezas que contienen. Bolivia, de ser una nación que parecía sin interés, sin salir al mar, etc., es una nación del litio. Tiene una riqueza, además del petróleo, escondida en su suelo. Esto supone que hay un pensamiento financiero que no es solamente basado en el dinero o incluso en la mercancía, como diría Marx, sino que está basado en una forma de conciencia. El dinero se convierte en una, por supuesto en esto es la misma definición de mercancía, pero se convierte en un circulador que hace que todo problema se dé con simultaneidad en todas partes del mundo y afecte decisivamente las construcciones lingüísticas, literarias y filosóficas heredadas. Y de ahí que me parece que hay un grave problema respecto a las herencias culturales, tal cual están atravesando hoy este cese de actividades urbanas, cese de actividades de los gobiernos nacionales, pero no cese de las invenciones tecnológicas de la comunicación y las finanzas. Esto significa una deuda, no solo desde el punto de vista de que las finanzas funcionan con países endeudados a muy largo plazo, sino que las comunicaciones también son el uso de un tiempo y es el tiempo que domina el uso de la lengua, tanto en la televisión que conocimos como en los nuevos tipos de comunicación que están en manos de las 7, 8 o 10 empresas más grandes del mundo, que me da la impresión que están en condiciones casi, para emplear la palabra que empleo Enrique, casi metafísicas de sustituir naciones. Yo me pregunto si las naciones en que vivimos, que tienen una fuerte resistencia cultural, basta pensar en México, quizás la tiene mucho más que la Argentina, que es un país con menos resistencia cultural desde el punto de vista de tradiciones más arcaicas que México. Pero ¿en qué quedarán cuando entidades como Black Rock o Templeton o Fidelity, que tienen nombres de fantasía, incluso por ese nombre de película, los nombres de Hollywood, estén en el dominio de la circulación del cuerpo de la humanidad, que es como un cuerpo sanguíneo con sus ventosas y sus venas, donde circula una lengua, es una lengua nueva que está hecha con los desechos de las lenguas que hablamos, que se siguen manteniendo, yo diría no milagrosamente, porque las lenguas son muy fuertes, resisten toda clase de perforaciones, como casi no resiste el suelo, pero el fracking que se produce contra las lenguas, el castellano, por supuesto, y que ya se produjo son las lenguas que preexistían en Latinoamérica, que no se llamaba Latinoamérica, por supuesto, aún así hace que las lenguas perduren, aunque sean transformadas políticamente en palabras de otra lengua, y esto da una cierta confianza en que la humanidad se puede rehacer sobre brigas lingüísticas, retóricas y filosóficas, me da la impresión, que superen el modo de creación de individuos que tienen empresas como Google, o sea, para terminar, lo tan señalado de empresas como Google, que están al servicio de la comunicación, en realidad invierten totalmente ese servicio, son la humanidad en su conjunto, que reconstituyen sus lazos, estando al servicio de estas grandes empresas. Esto no ha pasado con la tradición imperialista habitual, si uno relee el trabajo de Lenín famoso, el imperialismo como fase superior del capitalismo, esa fase superior es financiera, pero con naciones, rechazando la tesis del colapso de Rafa Lucemburgo, pero hoy me parece que estamos más cerca de tesis basadas en el colapso, que sin duda no van a suceder, y esperemos que no sucedan, y creo que no está en la cabeza de nadie que sucedan, porque da la impresión que la humanidad tiene una formidable experiencia en las propias tecnologías que la inhabilitan en términos de lo humano heredado, que es lo humano vinculado a las ciencias humanas, al humanismo en general, digamos, a todas las corrientes que conocimos fundadoras de nuestras naciones, como el romanticismo, la ilustración incluso, que criticamos muchas veces, y coincido con todas las críticas que han hecho a la ilustración, pero también están en peligro de las formas ilustradas. Para terminar, la novedad que hemos leído en los diarios es que el gerente general de BlackRock, que se llama Larry Fink, es el nodo encargado de la Reserva del Tesoro de los Estados Unidos, ganado por concurso, como un profesor que gana un concurso en la UNAM o en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, la función de estos fondos que tienen clandestinidad, tienen secreto, tienen conspirativismo, con un Estado nacional imperial como Estados Unidos, es un peligro para la humanidad. Y ese peligro para la humanidad, que afecta también las formas laborales, e implica nuevas formas del derecho, que disminuye respecto al derecho laboral clásico que conocimos, es necesario que los movimientos sociales las retomen, y ahí agrego, movimientos sociales nuevos, francamente los que están a la vista, los que aún permanecen activos, y menos mal que permanecen activos, por lo menos acá en la Argentina, es evidente que tienen que renovar el bagaje activo de sus conceptos y pensar de una manera más singular, atractiva, imaginativa, las condiciones casi limitas a las que estamos viviendo. Bueno. Sí, mira, pero habría que ver la cosa con un poco más de coherencia y con un cierto, no optimismo, pero con la esperanza, porque el fondo de todo esto está el tema de que la humanidad puede suicidarse si sigue esta lógica. Y este es un llamado de atención. Claro que estamos envueltos en un sistema que es de engaño por las comunicaciones, pero en este momento, gracias a este virus, hemos entrado en un contacto, este mismo que estamos haciendo ahora, que yo creo que ya llegó para quedarse. Y cuando esto esté en manos de un indígena y de un obrero que pueda comunicarse en una tradición simultánea con uno de la India o de la China, la cosa va a tener también otro sentido, porque no es solamente un sistema que se va armando. Lo que estamos viendo son contradicciones que ponen en cuestión totalmente el sistema. Puede decir, que Estados Unidos sea por su neoliberalismo el país que haya privatizado prácticamente el sistema de la lucha contra la enfermedad, porque en Estados Unidos, en el capital privado, no hay instituciones que defiendan al ser humano con la salud, sino que explotan la enfermedad, que es muy distinto. Y entonces, por ejemplo, las grandes transacciones nacionales farmacéuticas lo que quieren es la vacuna para hacer un gran negocio. Ahora, un país que era en la Guerra Fría oponente de igual a igual a Estados Unidos, por lo menos a nivel militar, que pasó a segundo nivel como Rusia, de pronto dice, tengo la vacuna, vamos a ver si es verdad, pero dice, la voy a dar gratuitamente. Y en cambio, Estados Unidos la va a dar pues a alto costo. Ese criterio ético es una cosa fundamental. ¿Cómo puede ser que Cuba, siendo un país tan pequeño, tenga nueve médicos por diez mil habitantes y Estados Unidos dos? Puede decir que Estados Unidos se ha quedado atrasado gracias a su gran sistema. ¿Por qué? Porque ha puesto en manos el capital privado, financiero y de las grandes transnacionales bajo el criterio del aumento de ganancias la vida humana. Y esto si se lleva a término el suicidio de la humanidad, no llegamos al siglo XXII, vamos a desaparecer. Porque este virus es anticipo de otros que se van a producir por este tipo de sistema alimentario y demás. Puede decir, yo querría más bien no lamentar la potencia del sistema sino más bien apostar a la potencia de los pueblos, pero tenemos justamente nosotros los intelectuales que dar una teoría que permita abrir un camino. Tú lo nombraste de paso a Marx, pero se está cumpliendo justamente lo que decía aquel gran intelectual, que el capital ponía en cuestión a la vida en la tierra y atacaba a la naturaleza y a la humanidad. Eso está más presente que cuando lo dijo en el siglo XIX. Puede decir, los intelectuales somos responsables de tener coherencia de una nueva visión del mundo que pueda decir la modernidad es un avance civilizatorio extraordinario, pero no consideró los efectos negativos del uso de la tecnología y su impacto en la naturaleza. ¿Por qué? Ah, yo soy filósofo, conozco la historia de filosofía y Descartes allá en 1637 publicó el método moderno y entonces dijo, yo pienso, lo que no soy. ¿Y quién es el yo? Lo dijo Descartes muy claro. Yo soy un alma a la que es indiferente tener un cuerpo. Un dualismo total. La naturaleza es una ser un res extensa, pura cantidad, no tiene cualidad. Y entonces, claro, ese yo se divinizó, dicen que es secular, ¿qué va a ser? Es la efetitización del individualismo, desacralizan la naturaleza, que es lo digno por excelencia. ¿Por qué? Porque nosotros somos frutos de la naturaleza. El ser humano es fruto de la naturaleza por la evolución. Somos naturaleza y después explotamos la naturaleza. Yo creo que tenemos que ser más fuertes y atacar justamente ese sistema que nos lleva a la humanidad al suicidio. Y entonces tenemos que tener un intelectuales con un poco más de garra que se enfrenten a esa realidad. Y cuando los pueblos entiendan eso, pasará como en Líbano, que se levantan y le dicen a las autoridades que han pasado aquí. Y entonces no es fácil lo que pasa en Bolivia. Le han hecho un golpe de Estado al mejor presidente que Bolivia ha tenido en los cinco siglos, Evo Morales, pero ahora sufriendo las consecuencias y el pueblo vuelve a levantarse. Lo que pasa es que tenemos que darle a ese pueblo nosotros, las humanidades, pero realmente tocando los puntos fuertes de la realidad, una nueva concepción que no sea moderna y eurocéntrica, sino que sea más allá de la modernidad y que ahora tenga sustentación, su racionalidad en posiciones ante la naturaleza más fuerte que la ciencia moderna desde Bacon y desde Newton que vieron a la naturaleza como cantidad pero se olvidaron que la vida es una cualidad. Entonces, yo soy más, más, ¿qué diría yo? Receptor del mensaje que me da el virus y me dice si ustedes siguen por ese camino no se preocupen pero la naturaleza lo va a eliminar y eso es perfectamente posible y no en tanto plazo. Horacio, ¿querés agregar algo a lo que dice Enrique? No sé que vos quieras seguir con las preguntas y me gustaría agregar algo. Sí, agregá, agregá. Bueno, por supuesto que una posición intelectual que se asume ese nombre tiene que asumir también sus limitaciones en cuanto a trazar panoramas que pueden ser idílicos y sustentables para la imaginación más acabada pero no aceptables por por aquellos a los que hipotéticamente nos dirigimos o sea, el sujeto popular la historia misma. Veo un problema en en las tecnologías en cuanto a si es posible una herencia de de los pueblos tomado como una autoconciencia para sí, digamos, pensamos los pueblos como una conciencia colectiva que no se ha horadado en estas instancias y los pensamos como como pueblos que emergen de un pensamiento cuya ética es pensar que la naturaleza es un es un organismo vivo entonces me pregunto si si estos instrumentos como el que estamos usando hoy van a ser los que rijan las relaciones interpersonales grupales y comunitarias y que en vez de sostener la creación de grupos presenciales como hoy se diría actúen por la vía de una de una anulación de la presencia que entonces va a colocar a la humanidad como un universal abstracto que me parece que no sería conveniente desde el punto de vista de las organizaciones sociales que se muevan en espacios territoriales sea urbanos sea territoriales de cualquier índole y entre esos espacios cuento el espacio mismo de la cultura y esas culturas me parece que no pueden ser inferiores al tipo de compulsión tecnológica a las que invitan las tecnologías de la comunización en ese sentido soy un un alma con cuerpo crítico a las tecnologías tal como las conocemos porque esos son los grandes monopolios financieros ese es el capitalismo que conocemos ese es el capitalismo que surge con sangre y barro entre sus podos en ese sentido me parece bien que los pueblos se subleven pero me da la impresión de que el papel el papel de la vida intelectual es un papel complejísimo es un papel donde al mismo tiempo que el argumento como razón argumentativa al estilo de Habermas no tiene que predominar sobre la emoción ética digamos así que se puede llamar así y al mismo tiempo esta épica intelectual no puede otorgarse a sí misma el derecho de imaginarse representativa de formas de vida colectiva tan compleja como la de los pueblos veo al intelectual como digamos como una suerte de encarcelado que si tiene la posibilidad de escribir puede negar escrituras como las que legó Gramsci que me parece el gran ejemplo de intelectual o sea que hay una cierta ergástula en el intelectual eso más allá de que si pienso a mí mismo siempre actúa el movimiento popular y social que sean universitarios y políticos pero me da la impresión de que o no pronunciamos la palabra intelectual y somos acompañantes del movimiento social intelectual o existimos de la vida intelectual pensamientos últimos dramáticos y no sé si teológicos también es decir renovar la naturaleza y devolverle la vida y renovar las sociedades y devolverle tecnologías aptas y humanizadas para la recreación de lo humano sin más bueno no es una respuesta a vos Enrique lo que inspira lo que intervenciona a lo que me parece que estoy pensando me escucho pensar esto y me asusto un poco también escuchándolos 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 pareciera que construirse algunos matices y algunas tensiones entre entre los dos sin embargo quisiera referir un hecho que podemos seguir en las obras tanto de Enrique como de Horacio que es la tentativa por recuperar lenguajes y fundamentos de los pensamientos humanistas en este contexto me parece que en el caso de Enrique eso se expresa a partir de categorías como la vida buena que creo que de algún modo estuvo rozando en sus intervenciones recién y en Horacio por una apuesta en crisis o por una apuesta en cuestión de las grandes tradiciones filosóficas contemporáneas la pregunta es una pregunta acerca de cómo ven esa esa chance digamos esa alternativa esa posibilidad de recuperar esos lenguajes del humanismo y de la tradición humanista y mira yo escribí en mi juventud hace ya 40 años dos libros en ese punto uno se llamó el humanismo semita y otro el humanismo helénico algunos me dijeron ¿y qué tiene que ver esos temas con América Latina? porque yo decía esto es introducción al pensamiento latinoamericano y claro el pensamiento semita no es Israel ni los judíos son los babilónicos los fenicios los palestinos son los cristianos y son los también islámicos es decir es un pensamiento que hoy tiene la mitad de la humanidad pero es una concepción de la realidad muy distinta a los griegos y nosotros en nuestra facultad de filosofía que son muy helenocentristas y eurocéntricos pensamos que la filosofía viene de Grecia y eso no es verdad el mismo Herodoto Platón y Aristóteles decía nuestra filosofía viene de Egipto y lo dicen en textos muy claros entonces eran las humanidades eran muy eurocéntricas he hecho un curso ahora entero de las lecciones de estética de Hegel 20 lecciones y me he leído clase por clase las 800 páginas de la traducción castellana muy bonita hecha en Acal y con el texto alemán de Hegel pero ese es tremendo Hegel habla de primero el arte simbólico de pueblos más primitivos y llega hasta Egipto y la segunda gran concepción histórica la estética de la belleza es el pensamiento clásico griego y el tercero el romanticismo o es decir Grecia Roma Edad Media y Europa eurocéntrico yo le digo y cómo y el arte chino y el arte islámico y el maometano y el Bantú nada nada entonces claro cuando se habla humanidad yo tiemblo porque si pienso en el renacimiento digo bueno está muy bien el renacimiento fue Constantinopla destruida que ingresó en Italia y trajo grandes intelectuales bizantinos y por eso los italianos recuperaron a Grecia lo recuperaron por los exilados de de Bizancio expulsado por el imperio otomano tampoco fueron los renacentistas los que inventaron esas cosas entonces yo ahora estoy viendo el mundo más amplio y me inspiro en en un pensamiento más universal y por eso que son muy críticos de la modernidad y son muy críticos de esas humanidades mientras que por el contrario creo en la teoría pero una teoría que debe partir de la realidad y justamente lo que hacemos mira qué ética hoy en Estados Unidos o en Europa Agamben Gigi Habermann Edwornik Rolz cuál de ellos ha hablado del que principio fundamental de la ética y la política es la vida ninguno y la única ética de la vida que se presenta en este momento en la facultad de filosofía en serio pues sí yo he sido profesor en Harvard también y en 10 universidades norteamericanas y cuando digo estas cosas me dicen ay profesor y cómo usted habla una ética una ética a la vida no existe sino la de Jan Jonas que es un judío de la escuela de Frankfurt donde dice vamos a destruir el mundo porque la próxima generación va a tener una tierra destruida y yo le diría a Jan Jonas mira esa cuestión de que tenemos que salvar la vida en la tierra para que la próxima generación reciba todavía un mundo habitable no es futuro ya ahora lo tenemos hoy lo que pensaba Jan Jonas como ética a la responsabilidad se ha transformado hoy en la responsabilidad nuestra de defender la vida como presupuesto de todo si nos morimos se acabó la humanidad y se acabó las humanidades y se acabó la filosofía es el presupuesto ontológico y filosófico de todo bueno no tienes éticas de la vida solo unos latinoamericanos estamos luchando por una ética de la vida y política de la vida y creemos que la vida se va a defender y se va a defender contra ese neoliberalismo para llamarle su última etapa en que dijo el mercado es el que rige la racionalidad y el estado tiene que solamente tener una policía para permitir la competencia perfecta como compañero el estado es el que es responsable también de la vida da la casualidad que yo hice mi doctorado en filosofía por un concepto griego se llama to coinon agafon el bien común y el bien común está en contra de este mundo tecnológico de capital financiero y creo entonces yo que la humanidad se va a defender ante esto y nos vamos a defender y vamos a usar estos medios como el que estamos usando ahora pero en favor de la vida no en favor del capital son dos principios que hoy están rigiendo el proceso que se está dando a nuestros ojos ahí me desconecté no 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 todavía estás ah estoy pero yo me desconecté ah no bueno no nos ves adelante porque no los veo entonces no sé qué hacer ahora te veo ah bueno bien ah bueno ya volví gracias bueno Horacio no sé si si querés por supuesto yo coincido en la vida que también es un concepto por lo tanto no hay en la vida otra cosa que la palabra vida que cuando la decimos implica una ética una ética de responsabilidad sin duda implica un existenciario por lo tanto tiene implicancias decir la vida que es como contraponer a las estructuras tecnológicas a la estructura del mercado y al mundo financiero tal como lo conocemos pero pero la vida el bio digamos que implica volver a pensar sobre las bases biológicas del humano por supuesto que están antiguas culturas a las que lamentablemente digamos salvo muy pocos estudiosos y pongo en rito entre ellos muchos ignoramos coincido con la crítica a la serencia grecolatina pero aún así diría que ya llegar a ellas en este momento de carencia de lucidez en todas nuestras naciones de carencia de sensibilidad hacia las grandes herencias literarias ya comenzar por Aristóteles y Platón sin necesariamente imaginar que efectivamente Herodoto trajo de Egipto buena parte de la filosofía que hoy conocemos como griega yo ya me conformaría porque también me conformaría con la lectura de las lecciones de estética de Hegel en el sentido de revisar las diferencias entre la tragedia griega y la tragedia moderna porque me da la impresión que el concepto de lo trágico que ignoro si los pueblos anteriores a los griegos o incluso a los egiptos lo tenían me parece fundamental hoy para pensar la vida no soy un escéptico pero pienso la vida como un encadenamiento de tragedias que pueden ser conjuradas y si no son conjuradas efectivamente pueden ser todavía pensadas hay una 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 educación por lo trágico eso creo que lo heredamos de los griegos no sé si un pueblo anterior a los griegos los egiptos tuvieron la idea de la de la paideia a través de la tragedia es decir a través del conflicto irresoluble a través de la de la estructura de parentesco imposible a través de lo paradojal del destino en ese sentido me parece que yo rechazaría también europeísmo banal pero no rechazaría el modo en que los griegos estuvieron presentes en la filosofía europea y como fueron reconstituidos por la filosofía latinoamericana que está obligada a beber de muchas más fuentes ahora estas fuentes que son todas perfectamente conjugables con las grandes tradiciones filosóficas de la humanidad que provienen de los de los pueblos originarios latinoamericanos me da la impresión de que aún precisan un proceso mayor de maduración me parece que precisan un proceso mayor de reconstrucción de sus lenguas por eso la importancia de Bolivia como estado multinacional me parece que la experiencia de Evo coincide que fue fundamental por eso la importancia de México como multiplicidad de culturas la importancia misma de América Latina como un recipiente importantísimo de todos esos legados quizás abusando de Hegel como un lugar donde donde efectivamente recaen y aparecen no como desechos sino como fórmulas a ser reconsideradas las grandes tradiciones filosóficas de la humanidad pero no como un pueblo sin historia como pensó Hegel sino como pueblos con una capacidad histórica que intenta ser anulada por por dictaduras abominables gobiernos elegidos democráticamente por poblaciones que son difíciles de pensar en tanto tales como el pueblo brasileño lamentablemente por religiones muy superficiales pienso que las grandes tradiciones religiosas la gran teología nunca fue superficial era proveedora de las grandes metáforas y alegorías de la vida por lo tanto el evangelismo superficial los profetismos oscurantistas también tienen que ser señalados en nombre de las grandes pastorales de la humanidad que pueden ser laicas pueden ser racionalistas también porque no siempre que cuenten en su auxilio con la vida y la vida es un ser en presencia me parece que la crítica a la metafísica a la presencia que la filosofía francesa insistió demasiado en eso e inundó nuestras universidades con la crítica a la metafísica de la presencia yo diría que respetando esta forma de comunicación que produce en el momento agradable de este diálogo sin duda pero yo diría que tenemos que volver a la presencia corporal tenemos que volver a cierta fenomenología demostrando también que nuestros oídos latinoamericanos también pueden escuchar lo que se forjó en la Europa del siglo XX como sus formas filosóficas más avanzadas como una modernidad pero crítica eso es lo que pienso escuchando tus palabras con mucha atención porque estoy de acuerdo con ellas simplemente son mis pequeñas notas al pie de tus palabras no, sí yo también mira que coincido con lo tuyo claro yo me formé ahí en Argentina en la provincia pero teníamos cinco años de griego y yo aquí en mi biblioteca tengo la obra de Aristóteles dos tomos de Becker y leo el griego y lo tengo subrayado en rojo los textos de Aristóteles de cuando tenía 19 años voy a decir leí Santo Tomás y San Agustín en latín porque también teníamos latín claro yo puedo decir eso no es suficiente pero lo tengo incorporado no, yo lo que diría es que hoy el error que han cometido nuestras universidades públicas es hacer operativos los estudios de griego y latín claro me considero no proveniente ni del griego ni del latín y me siento manco la verdad me siento manco me siento sin posibilidades de seguir pensando pero mira justamente estando en Europa y diez años estuve en España en Israel pero me fui a Israel dos años para un poco desoccidentalizarme y aprender una lengua distinta como el hebreo que en Israel la he practicado como lengua viva hablando y leyendo y viendo ese mundo que no era griego mi primer trabajito publicado en Eudeba fue el humanismo semita y he encontrado después en Jerusalén cuando fui hace poco profesores de la Universidad de Jerusalén que me dijeron profesor yo cuando era joven en Argentina porque eran unos argentinos leí su librito sobre el humanismo semita y siendo judío me descubrí a Israel voy a decir yo mismo pero no es porque yo niegue las grandes culturas lo que exijo es que se estudien por lo menos todas o la más importante voy a decir los griegos sí pero mire el Egipto estuvo 30 años 30 siglos antes que los grandes clásicos Aristóteles tenía 26 siglos de cultura egipcia y entonces el mito de Osiris es mucho más impresionante y complejo que el de Parménides entonces yo no dejo lo europeo siguiendo la senda de los grandes mitos también me da la impresión de que los que recibimos más los grandes mitos griegos no estamos tan desmunidos o tan desprovistos de poder imaginar los mitos anteriores en la medida en que el mito sin historicidad propia digamos tiene esa ventaja tiene la ventaja de ser como una como digan los estructuralistas de ser una estructura anímica interna que nuestros pensamientos más banales aún pueden conservar ¿no? Ese es mi consuelo Enrique ese sería mi consuelo No, mire que interesante Paul Rieger que yo escuchaba su clase en la Sorbona una vez en la simbólica del mal donde compara el mito de Prometeo con el mito adámico él dijo el mito da que pensar primero y segundo el mito es un relato racional en base a símbolos y el mito nunca se supera estamos en medio de mitos la plena moralidad el mito del progreso es un mito y está detrás de toda la tecnología o es decir hay que volver a lo Perdón pienso que pensar en sí mismo un oficio mítico fundar un mito como José Vasconcelos que me parece atractivo el mito de la raza cósmica sin embargo dudo que alguien funde un mito por supuesto se basa en el mito de la Atlántida pero me da la impresión que los mitos más interesantes son los que están en nuestra no percepción del modo en que se sostienen los pilares del habla los mitos son tan irreversibles como imperceptibles es interesante hablar del mito pero somos antropólogos cuando hablamos sin saberlo porque no podemos estudiar nuestra propia habla mientras hablamos pero evidentemente somos hijos de los grandes mitos claro y por eso me parece que el papel intelectual ahí vendría una definición del papel intelectual es salvar los grandes mitos porque es salvar la lengua también pero es justamente la vida de los pueblos se expresó en grandes mitos y eso está en el fondo de las culturas que ahora deben dialogar entre ellas el tema del diálogo intercultural es fundamental en este momento en nuestras facultades llamadas de humanidades yo llamaría más bien las grandes facultades que se ocupan que se ocupan de las ciencias humanas humanas más que humanidades y después un tema que yo quería charlar contigo era el segundo tema de las ciencias duras y las humanidades porque las llamadas ciencias duras la matemática que no es ciencia es un método de la física la química y etcétera son reducciones de objetividad de la naturaleza pero las ciencias que tienen al ser humano como objeto y como tema no es que sean inferiores porque no tienen certidumbres como las que llaman duras sino que tienen un objeto infinitamente más complejo y donde la certeza ya no es posible por eso que las humanidades no es un tipo diría yo de racionalidad segunda con respecto a la racionalidad científica dura de la biología sino que esa ciencia que se llama duras tiene un objeto más abstracto y por lo tanto son más simples mientras que las ciencias antropológicas tienen como objeto al ser humano que tiene un cerebro de una complejidad infinita y que realmente tenemos miles de millones de neuronas en 7 mil millones de cerebros y eso es un objeto inabarcable y por eso que no pueden tener la certeza de las otras pero en este momento están demostrando que las ciencias llamadas duras están un poco despistadas ante la realidad de esta crisis y en cambio son filósofos como Agamben como Gilles como otros los que están opinando sobre este tema porque es mucho más complejo que el de las ciencias llamadas duras en eso tenemos los de las ciencias humanas la lindística la historia la sociología la filosofía la estética y demás decir un elemento estamos a un nivel más complejo y no un tipo de racionalidad inferior sino que es más compleja y eso daría también motivo a un diálogo entre la racionalidad de las ciencias llamadas duras y la racionalidad de las ciencias antropológicas que en este momento tienen mucha responsabilidad para pensar el acontecimiento que estamos viviendo ya estoy de acuerdo totalmente y agregaría que la denominación de ciencias blandas y ciencias duras responde a la incerteza de cómo denominar lo que se hace cuando se piensa en qué significa pensar todos nuestros institutos de investigación se basan en esta distinción que revela la incapacidad para darle un nombre más atinado a a a los los vínculos mutuos que hay entre las ciencias físico naturales o biológicas o la microbiología y la filosofía en ese sentido me parece que ni la filosofía de la ciencia cuando se ni la sociología llamada científica atienden adecuadamente a lo que hoy se precisaría como nuevos nexos entre las lenguas matemáticas o financieras la economía hoy en todos nuestros países lo que escuchamos son explicaciones de los economistas y las explicaciones de de las ciencias humanas por ejemplo Agamben que fue muy criticado por decir que la pandemia es un invento sin embargo es un pensador sobre la vida terminó totalmente digamos desprestigiado ante la ante la la decisión de los estados de reforzar las cuarentenas eso es una pena porque yo creo que se equivocó al al despreciar la cuarentena no se equivocó en cambio al alertar de que modo iban a desaparecer los los contactos ante el duelo ante la muerte ante ante los velatorios ante los vínculos que no se pueden sustituir por protocolos vivimos en un mundo protocolizado pero concuerdo plenamente que es necesario producir un enlace nuevo entre la ciencia que a falta de mejor nombre decirse ciencias duras no significa absolutamente nada la verdad que significa una forma de inscribirse en una institución burocrática y en cuanto a las ciencias sociales las que yo provengo digamos las veo en un momento de profunda inactividad crítica las veo activas haciendo estadísticas compuestas pero las veo insignificantes desde el punto de vista de una filosofía desde una ética desde una ética colectiva si yo en ese si no no quería decir que me parece que los dos en distintos momentos bordearon temas y asuntos latinoamericanos entonces se me ocurría preguntarles cómo están viendo el horizonte político en América Latina a partir precisamente de la crisis porque ha habido digamos en el año pasado digamos en los últimos tiempos alguna idea posible de a partir del grupo de Puebla por ejemplo recuperar gobiernos de tradición democrático popular para la región estuvimos ante la insurgencia popular en Chile tuvimos una serie de señales por así decir en América Latina que podían haber ido en esa dirección pero la crisis parece haber estabilizado digamos algunos gobiernos de la región el caso del gobierno en la Argentina digamos el caso probablemente del gobierno en México de López Obrador estuvieron por una parte vinculados a la discusión con acreedores internacionales como el caso argentino o al manejo a la administración de la crisis sanitaria como ocurre efectivamente en México y aquí mismo por otro lado en Bolivia parece haber habido una cierta un cierto desplazamiento por lo menos inmediato del juego electoral que iba a abrirse en Brasil asistimos a una irracionalidad fenomenal y oscura del gobierno de Bolsonaro en ese contexto me gustaría preguntarles cómo están viendo la realidad política en América Latina si mira yo desde México estoy más lejos pero al mismo tiempo siendo argentino soy de los que pueden tener una comprensión de la semejanza y de la diferencia pero realmente la realidad política se manifiesta con cierta claridad si tenemos categorías de filosofía política que nos permitan estar con cierta claridad como digo ante este acontecimiento lo que estamos viendo es que los que proponen un proyecto neoliberal que por llamarle de alguna manera es el más importante del capital financiero el mercado es lo que da racionalidad a la política en las definiciones de Von Hayek digo de nuevo que es el verdadero teórico y posiciones contrarias llamados de izquierda pero ya no pueden llamarse socialistas porque la cosa es más compleja y además porque estamos en otra situación histórica pero es una izquierda que tiende a llamársele progresista pero al mismo tiempo popular y nacionalista y entonces hay como dos posiciones y esta yo creo que es la que están ahora haciendo onda ha habido un momento de a partir del 99 claro anticipada por muchas cosas que no podemos hablar ahora un momento de una primavera de estos movimientos tanto en Venezuela como en Ecuador como en Bolivia con el FIGE mismo en Argentina en Uruguay en Brasil Lula que sale de presidente con el 80% de la aprobación del pueblo lo cual es un récord inimaginable y gobiernos muy positivos siendo México la opos justo el contrario el que no había entrado en eso el que seguía un ciclo de experiencia después de la revolución del 10 se estabilizó la revolución Lázaro Cárdenas fue la excepción y después ya fue una decadencia burocrática que terminó en un neoliberalismo atroz entonces hubo una etapa de primavera progresista le llamaría yo popular pero luego también cometieron errores hubo cierta corrupción faltó una teoría política de ese acontecimiento y entonces sufrimos una ola con Macri Bolsonaro y lo que sigue ahora golpe en Bolivia pero estos gobiernos neoliberales se agotan muy rápido no tienen ahora ya proyectos y Estados Unidos mismo no puede tener un americanismo bajo su hegemonía porque está él en crisis Estados Unidos ya no es hegemónico en el mundo tiene un hegemonía militar y en ciertos planos científicos de la comunicación pero en la producción ya perdió la China le lleva adelante y inventivamente no copiando cosas los chinos tienen una tradición científica hay una gran obra de Needham que son 15 tomos la historia de la ciencia y la tecnología en China que desde el siglo cuarto hasta el siglo dieciocho la China era el centro de la tecnología mundial inventaron inventaron el acero en el siglo segundo el papel en el cuarto la imprenta en el sexto la brújula en el octavo los chinos descubrieron África Australia y América antes que Colón en fin ignoramos lo que es China pero ahora viene y no como milagro sino como realidad y es el fin de la hegemonía norteamericana entonces estos gobiernos neoliberales agotan rápido su su posibilidad y ahora está surgiendo una segunda ola progresista popular y es un momento fundamental de formular y discutir teóricamente en qué lugar estamos qué tipo de estado necesitamos qué tipo de mercado cómo la competencia puede tener sentido pero no la neoliberal y no asustarme como hace por ejemplo Agamben que está asustado porque ahora por el virus el estado se va a volver más autoritario y va a haber un estado de excepción permanente en América Latina nunca más tenido estado derecho así que el estado de excepción no es problema tuvimos primero tres siglos de colonia y nunca hemos tenido estado de derecho entonces para nosotros no es un miedo que haya un estado de excepción es lo que hemos estado cinco siglos lo que necesitamos un estado fuerte pero democrático y popular que nos defienda ante el centro Europa y Estados Unidos y hacer un pacto con la periferia entonces yo veo que el virus ha venido bastante bien miren lo que voy a decir nos ha puesto en cuestión al neoliberalismo porque es un desastre al nivel del sistema sanitario neoliberalismo dice el capital privado en el mercado debe solucionar el problema de la salud como no es negocio no lo tratan entonces tiene que entrar al estado entonces ahora no pueden evitar el hablar de un estado benefactor de nuevo pero entonces no es el socialdemócrata europeo porque no es un marxismo de revolución inmediata y menos armada pero tampoco es un liberalismo democrático entonces tenemos que inventar lo que está pasando tanto en México con Morena como la nueva situación argentina necesitamos vivir una etapa de crecimiento de algo que no es antiguo y tenemos los intelectuales gran responsabilidad en discutir la cuestión y con la base y la base usando los medios haciendo cursos para medio millón de militantes sobre qué es la política qué es el estado qué es el mercado cuáles son los principios éticos y entonces el pueblo pobre el indígena va a entender cosas que hasta ahora no ha entendido yo creo que esa es la responsabilidad que nos toca hoy no tanto en la universidad en la universidad podemos acumular argumentos pero explicarlos al pueblo es una pedagogía que Aristóteles en su orator en su trabajo de la ciencia o la reflexión lógica de la oratoria de la retórica es muy importante ahora porque es un momento de gran creación bueno puedo agregar que admiro el entusiasmo de Enrique me parece que es necesario y al mismo tiempo se sitúa en una en una etapa donde la declinación del imperio norteamericano trae consecuencias graves para para América Latina por supuesto que hay una declinación si se la mide por lo que los economistas llaman variables o índices económicos si se la mide culturalmente también me parece que hay una declinación importante si se la mide desde el punto de vista de sus instituciones culturales y políticas del mismo modo el solo hecho de que este Trump de presidente revela revela un tipo de expresividad basada en cierta tradición que algún sector de la política norteamericana siempre tuvo pero nunca estuvo en el primer nivel salvo con Reagan quizás entonces en ese sentido me preocupa que sea una decadencia que arrastre a muchos pueblos latinoamericanos porque no está débil militarmente el atentado contra un general iraní a la salida del aeropuerto de Bagdad es un atentado científico hecho con las galas más evidentes de una artillería informática con poderes letales y va a combatir comercialmente con China hoy una guerra comercial debe tener un Klausewitz que la estudie desde el punto de vista que es una forma de guerra y la guerra comercial puede pasar con mucha facilidad a otras otras formulaciones que entrañen mayor violencia y que entrañen lo que me parece que Estados Unidos desde que tiró las bombas atómicas sobre Japón está intentando aprender la lección que aprendió con fuerza en Vietnam no enviar a la muerte a muchos soldados y matar tecnológicamente entonces la decadencia de un imperio quizás haya sido así la decadencia del imperio romano entraña una selección mayor de muertos es como si el imperio al decaer dijese voy a seleccionar muchos más muertos en el conjunto de la humanidad por eso también me da la impresión de que nuestros gobiernos al mismo tiempo que tienen que trazar la hipótesis de la decadencia norteamericana tienen que actuar con primero con una prudencia que creo que el gobierno mexicano y el argentino tienen pues son gobiernos democráticos prudentes y segundo con una energía capaz de penetrar en los en los argumentos salvíficos digamos así que sean capaces de salvar a esa humanidad que puede ser sacrificada en medio de la decadencia de un gran imperio y en ese sentido creo que los dos gobiernos están escasos de argumentos respecto a cómo pueden ser gobiernos más vinculados a pensar en el género humano en nuevas formas productivas en nuevas formas del ecosistema por llamarlo de esa manera como se lo suele llamar en nuevas formas de la representación política en nuevas formas de la vida artística creo que ambos gobiernos tienen una necesaria autodefensa frente a poderes que se están autodestruyendo porque no en van un pueblo puede atacar a otro y matar impunemente se destruye a sí mismo también y al mismo tiempo pueden estos pueblos que son afectados históricamente por el poder norteamericano desde la doctrina Monroe en adelante pueden sentirse inhibidos para tener la suficiente imaginación para construir grandes movimientos populares no se basen necesariamente cuando se habla de cultura en que se formulen programas que el pueblo entienda quién sabe lo que el pueblo entiende el pueblo entiende más que los que dicen que hay que procesar programas para que el pueblo entienda eso siempre es fácil o tener una extrema prudencia frente a las memorias y las tradiciones de la gran izquierda mundial o incluso conocer inadecuadamente las tradiciones chinas y las tradiciones orientales nuestros gobiernos y nuestros políticos son políticos de carrera voy a poner el ejemplo para terminar el ejemplo de nuestro presidente Alberto Fernández es un político de carrera de gabinete sin embargo ya no tiene más carrera ahora solo tiene que pensar un mundo abismal ahora está en medio de la tormenta su navío ya no es una una cómoda lancha de paseo en medio de reuniones sigilosas con otros políticos ahora está en medio de una gran ventisca entonces ahí es donde lo quiero ver por eso yo confío en él pero hago esta observación no puede actuar más como un político de carrera como un político de nuestros estados como el estado mexicano el estado argentino que son estados derruidos también por eso decía antes que la idea de tragedia me interesaba debe actuar como un gran personaje trágico eso es un presidente de una república democrática y bueno habría que ver entre la tragedia y lo dramático yo creo que tiene que ser justamente en México ahora se presentó en el propio gabinete una confrontación entre un ministro Víctor Toledo que yo hice un programa con él hace poco y que tiene un gran visión ecológica y que ve los problemas de la tierra y otros que están más vinculados a la gran capital y entonces lo ve como una contradicción en el gobierno y entonces la crítica al gobierno es decir hay contradicciones y lo que pasa que en este momento tan incierto de la humanidad las contradicciones son inevitables y como dice muy bien Álvaro García Linera el vice de Bolivia son contradicciones inevitables y creadoras hay que lograr nuevas soluciones y claro si realmente el caso de Fernández y el caso de nosotros con la personalidad tan política como el presidente son momentos en que tienen que haber grandes políticos no de gabinete ni profesionales de la política tradicional sino que sientan el olor del pueblo nuestro presidente a los 23 años lo nombraron para hacer un trabajo entre indígenas y los indígenas mismos dicen hoy era notable estaba antes que nosotros en el trabajo a las 5 de la mañana y se metía en el barro y les enseñaba cómo hacer milpas en el campo a los propios indígenas y tenía 23 años el joven y ese hombre ha seguido en esa línea hasta hoy y claro es un ejemplo tremendo porque todos los días a la mañana discute con los periodistas los problemas del día anterior o es decir utiliza también los medios para ganar la noticia del día y todo el mundo tiene que discutir con él porque está atento a lo que acontece y no está solo en el palacio presidencial sino que todos los fines de semana se va a un pueblito el más pequeño ha estado con los indios del norte de Chihuahua y ha transformado ahí una cantidad de cosas o es decir la política creativa es mucho más compleja que la política de crítica de la extrema izquierda que dice vamos a disolver el estado lo cual es una barbaridad lo que hay que hacer es fortalecer un estado pero democrático y popular en una coyuntura complejísima y por eso hay que ayudar a la construcción de esta etapa Horacio ¿querés agregar algo más? No, me acuerdo plenamente me parece que está está muy bien la presentación de la vida política como una experiencia radical no programada de antemano no construida como algo sistémico como dicen los economistas ni con la producción de agendas como suelen decir los políticos sino con la digamos con sabiendo la sabiduría que emerge de soportar el infortunio muy bien es lo que dice Machado caminante no hay camino se hace camino al andar pero al mirar atrás ves lo que has hecho y entonces descubres la senda pero no hay proyectos a largo plazo tienen que haber proyectos a corto plazo pero tienen que haber principios éticos eso sí y justamente nuestro presidente insiste en una cosa que la oposición se ríe primero los pobres y eso es un principio ético fundamental que tiene una fundamentación filosófica de 5000 años ya lo dijo a Murabi el rey de Babilonia la importancia de mirar al pobre como punto de partida de la política y esto pues es lo que tenemos que discutir en este momento muy crítico pero muy interesante muy creativo y yo no estoy nada no soy optimista pero soy tengo esperanza la de Herzblom de la humanidad va a resolver esto sí yo también quiero decir no sé si por último Américo dirás estamos en medio de una reforma de la justicia muy conversada muy hablada muy necesaria problemática también pero muy necesaria sería bueno que se inspire un poco en el código de Amurabi la reforma ustedes habrán escuchado que me sonó el celular en un par de ocasiones era para avisarme que nos habían estado los habían estado escuchando muchas personas casi más de 700 personas ha habido algunas preguntas pero bueno estamos ya al borde de terminar si les parece el diálogo fue extraordinario y queda abierta entonces la posibilidad de continuarlo en cualquier momento si les parece bien una gran alegría y una gran amistad con ustedes de modo que los esperamos en cualquier otro momento muy bien para mí fue muy grato estar acá con Enrique Dussel y con Américo Cristóbal bueno gracias gracias a la clase gracias a ustedes a la querida facultad de filosofía y letras bueno muy bien y yo pertenezco un poco a la UBA porque recibí un doctorado ahí así que soy miembro claro que sí bueno los abrazo y cuídense mucho nos vemos hasta luego chau 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 chau